Ya lo saben, tengo el 3, 2, 1, tiempo Por supuesto, te lo juro que me encuentro contento Principalmente por este enfrentamiento Anti que estás utilizando como un Pokémon de ataque veneno Y tú produces anticuerpos Anticuerpos tranqui que no me va a parar Porque tipo veneno eso me quiere afectar De Pokémon mi dureza sería lamentar Porque quieres envenenar a ese tipo que es de metal Cuando ya las batallas se van al Pokémon Es que pierdo la esencia del rap y sus creencias Tengo síndrome de abstinencia No llegas a mi lactancia, te vas a la ambulancia No me voy a la ambulancia, me doy dando brincos Y si tengo que hincar la navaja, te la hico Estoy hasta la polla de que estos gilipollas Vengan a las batallas y hagan del rap un circo Supuestamente el rap un circo se atropella No me hables de la ambulancia que yo soy el que conduzco en ella Soy el que recojo a todos los que se encuentran en el suelo Y hago que viajen a las estrellas Uno conduce tú por dentro pues sufres heridas Y te voy a explicar qué es lo que sucede en la vida Porque hablar de otros temas te irrita Convertí la magia, el circo en circonita El circo en circonita La absencia de mi rap no es rap conciencia Con la conciencia intranquila Sigo con los míos en la avenida La avenida, tú entre esta batalla no hay salida No hay salida pero salgo por la entrada Si no hay salida, niga, nos hemos criado las malas Y sobrado de balas Yo me he criado pico y pala Vampiro desvaneces con el sol Así es como va, hasta te la doy Te regalo la batalla Desvanece con el sol Pero llega la luna y llega lo que soy Cállate a mi hermano, no tienes que decir que no Tú no representas, me salen las cuentas Cuento con dos Cuento con dos, sígueme otra bro Está dentro de tu programación Supuestamente porque me tirabas del dos Pero con el uno y con el cero Pues ya quedo yo Pues ya quedas tú Pero creo que no eres pa' tanto, asúmelo Quería nivel así que calla y súbelo No es el dos, es el cero y el uno Porque en binario con solo dos dedos Puedo contar miles de números Y yo si meto el puño entero el coño de tu novia es húmedo Nooo Te regalo la batalla pero al menos déjame humillarte en una Asúmelo Lo que es lo tuyo es húmedo Lo mío es rapear bien y partir los úteros Lo tuyo no es útil bro pero soy sutil No matando a estos con un fusillo ¡Bien! 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 ¡Gracias!